Todas se llaman María, cuando llamo a una van a responder las tres. Lo hicieron a propósito. Lo hacen a propósito para hacer de cuenta que uno no tiene identidad partidaria. Identidad ideológica que es peor, porque uno puede romper con un partido que lo traiciona y mantener su identidad ideológica. Y acá lo que quieren... Lo que quieren condenar es la identidad ideológica.